Vamos a cambiar la concepción de ciudad, como la conocemos y vamos a consolidar el tema de distrito, hacen que este último año sea un año duro, pero no por ser duro menos interesante. Siempre la complejidad viene enfrentada, lo que se convierte en una inmensa oportunidad de generar, de construir, de consolidar. Yo soy caleño raizal y yo crecí, viví y espero morir en esta ciudad, que me ha dado todo. Espero que mis hijos puedan desarrollar su vida con felicidad en esta ciudad y creo que esa es la constante. Por eso trabajamos por esta casa común. Somos timoneles de nuestro destino y lo que hagamos por Cali depende total y enteramente de nosotros, porque juntos somos Cali, juntos podemos todo, juntos somos inderrotables. El verdadero reto nuestro consiste en disentir sin agredir, en conciliar sin entregar y en justificar sin imponer, partiendo de un reconocimiento de nuestra propia humanidad y de un hecho básico, cierto y real. Y es que nadie es dueño de la verdad absoluta.